Hola a todos, yo soy Ibaro y sí, ya tenemos aquí la 3070. Pero si queréis una, cuidadito y me explico. Y es que mira, el pasado 1 de septiembre Nvidia presentó al mundo la familia GeForce RTX 3000 basada en la arquitectura Amperi bajo el proceso de fabricación a 8 nanómetros de Samsung rompiendo el mercado. ¿Y cómo hizo esto de romper el mercado? Muy sencillo, mucha más potencia por mucho menos dinero. Para que os hagáis una idea, el tope de gama de la generación anterior dejando a un lado a la Titan, es decir, la RTX 2080T tiene un precio que parte desde los 1200€ aproximadamente. Y según Nvidia, y ahora lo vamos a ver en las pruebas, la menos potente de las 3 que presentaron, es decir, esta RTX 3070, por menos de la mitad, 500€ nos da un rendimiento similar, incluso superior. ¿Y por qué te digo cuidado entonces? Por dos motivos principalmente. El primero, el stock. Si tienes muy claro que tú quieres esta tarjeta gráfica, el día 29 te toca estar pendiente todo el día desde por la mañana con varias ventanas abiertas y el F5 preparado. Y es que tanto la 3080 como la 3090, dos modelos más caros y más potentes que han salido antes, se agotaron en apenas minutos. De hecho, el modelo Founders de la 3080 no se llegó ni a ver a la venta cuando ya se había agotado. Y lo segundo es que Nvidia no es una hermanita de la caridad. De hecho, si ofrece estos precios es porque sabe que va a tener competencia. Tanto con las consolas que llegan en el mes de noviembre, PlayStation 5 y Xbox Series X, que por cierto, en su interior va a llevar hardware de AMD, la arquitectura RDNA2, que precisamente también mañana, día 28 de septiembre, se presentan las RX 6000, las tarjetas gráficas de AMD con esta nueva arquitectura que ya vienen con Ray Tracing y de las cuales se han filtrado algunas pruebas de rendimiento. Igual cuando estás viendo este vídeo ya te has enterado de eso porque ya se han presentado, pero por ejemplo, el domingo pasado vimos una RX 6800 XT que superaba en algunas pruebas de rendimiento a la RTX 3080 quedando por detrás en el Ray Tracing. Y esa no sería la más potente, pero como digo, si estás viendo el vídeo después de esa presentación que aquí veremos en directo, ya tendrás estas dudas resueltas. En cuanto a mi opinión del diseño de la Founders Edition, yo creo que es realmente bonita. Así de claro os lo digo. Y sé que esto es subjetivo, pero lo que es subjetivo es que es sobria, elegante, incluso minimalista y bastante premium en su diseño. Está totalmente o prácticamente construida en metal, es más compacta en este caso que la 3080 y cuenta con dos ventiladores que ocupan la posición habitual. Esto lo digo porque la 3080 los tiene colocados de forma asimétrica. Esto fue algo que nos dejó a todos un poco sorprendidos en la presentación. Algo que sí comparten es el adaptador de 12 pines que tantas críticas ha recibido porque rompe un poquito esa estética tan elegante de la tarjeta gráfica. Queda un poco pegote y bueno, sobre todo por ser bastante corto. Pero en este caso es menos comprensible porque nos lleva encima a un adaptador de 8 pines. Es decir, en la 3080 tenemos dos conectores de 8 pines cada uno que van a ese adaptador y ese adaptador de 12 lo ponemos en la tarjeta gráfica. Ya te digo yo que los ensambladores van a seguir utilizando los dos conectores de 8. Pero es que aquí encima tenemos un conector de 8 que va a ese adaptador y ese adaptador es lo que conectas. Y aquí te va a pasar lo mismo. La mayoría de fabricantes van a tirar por un conector de 8 pines. Pero bueno, como comentaba antes, te compres esta o una de un ensamblador diferente si te gusta más no habrá apenas diferencia en el rendimiento y sí que la habrá por ejemplo en la estética. Con más, menos RGB, dos ventiladores, tres, algo de overclocking de casa, un factor de forma diferente, sistema de disipación, esto es lo más importante para mí y por supuesto el precio. Como digo, las diferencias en cuanto a rendimiento son mínimas porque es que al final el chip es el mismo chip. No hay más de dónde sacar, ¿no? Sí, se puede sacar más frecuencias y tal si tenemos un mejor sistema de refrigeración. Pero para que os hagáis aún idea, los modelos más caros que encontramos listados en PC Componente rondan casi los 700 euros y ese es el precio prácticamente ya por un poquito más de una 3080 que como ahora vais a ver en las pruebas, merece más la pena para jugar en 4K. Lo que sí está claro es que este modelo va a ser de los más baratos y difíciles de conseguir lo mismo que ya le ha pasado a la 3080 Founders Edition y como decía al principio del vídeo, solamente la puedes comprar en la tienda oficial. Respecto al resto de especificaciones, os destacaría sobre todo que aquí tenemos 5888 núcleos CUDA por los 4352, por ejemplo, que tenemos en la 2080 Team. Un proceso de fabricación más avanzado pero menos memoria VRAM, 3 GB menos, concretamente 8. Aunque es GDDR6X, eso sí, eso de la X significa que son las mismas pero algo más rápidas y las fabrica Micron. Otra mejora es en el apartado del Ray Tracing, ya que ahora vamos a contar, o mejor dicho, ya contamos con la segunda generación de núcleos RT en estas tarjetas gráficas. Hay que recordar que las RTX 2000 eran las primeras que llevaban este tipo de núcleos y tercera de los núcleos Tensor, que por ejemplo nos permite favorecernos de una tecnología, el de LSS, que ya va por su segunda versión, la 2.0, y que como vimos ya en el canal, te permite jugar a un título como Death Stranding en 4K 60 FPS con una 2060 gracias a esta técnica de reescalado mediante inteligencia artificial. Y no me voy a poner a hablar en profundidad del DLSS y de las mejoras de la versión 2.0 porque ya hice un vídeo hablando de ese tema. Así que nada, si lo quieres ver te lo dejo por ahí abajo en la descripción y comentarios fijados y es realmente interesante. Para mí incluso más que el Ray Tracing, pero es una combinación perfecta porque ha hecho que títulos como Control, por ejemplo, que son exigentes y mal optimizados, ahora sean muy jugables incluso activando el Ray Tracing. Otra tecnología interesante que ya podemos probar en ciertos juegos como Fortnite, Valorant, Destiny 2, es Reflex. Totalmente pensado esto para juegos competitivos y que no por casualidad se presentó junto a los monitores de 360 MHz. ¡Qué auténtica brutalidad! Bueno, yo todavía no he probado estos monitores, pero deciros que básicamente lo que hace Reflex es reducir la cantidad de fotogramas que la gráfica pone en cola. Esto reduce la carga sobre el procesador y consigue también reducir la latencia sin mejorar la fluidez. Por cierto, estos monitores de 360 Hz y G-Sync vendrán con un chip analizador de latencia, así que esto de Reflex también va a tocar el hardware. Incluso empresas de ratones como Razer o Logitech, entre otras, también van a sumarse. Y es que esto de las latencias es un auténtico mundo. Cuando te pones a jugar de manera competitiva, seguro que a muchos de vosotros os habrá pasado, os obsesionáis con el monitor. Lo primero, normalmente, que mi monitor, que tiene mucho lag, que tal, que aquí no puedo jugar, que me tengo que comprar algo con un tiempo de respuesta de un milisegundo, después que si el ratón, que si el teclado, que si quiero uno mecánico. Así que, bueno, por aquí vamos, pero sí que es una tecnología que si puedes probar, oye, yo creo que merece la pena. Sobre todo cuando te quedas cortito de fotogramas por segundo, ganas bastante fluidez. Estará presente tanto en las RTX 3000, pero también en las RTX 2000 y las GTX 16. Eso al menos de momento. Y arrancamos con las pruebas y deciros que el equipo que he utilizado es el mismo con el que acabo de hacer el vídeo con la RTX 3080, con la que ahora también compararemos. Y he utilizado el mismo equipo para que la comparación sea más justa. Una configuración muy parecida, también usé con la TUF de Asus, pero con los drivers algo más antiguos. Y ahí es donde veréis la diferencia. Os dejo, como digo, la configuración para que la veáis. Y solamente os citaré el tema del cuello de botella y el procesador de seis núcleos, que es una pregunta habitual. Bueno, el caso es que el Ryzen 5 3600 es un procesador suficiente, totalmente suficiente, para montar con esta tarjeta gráfica. Y no habrá ningún tipo de problema. Yo he montado la 3080 hasta en un i5-10400F, que no le puedes hacer overclocking y las diferencias son mínimas. Es que no hay diferencia. Y menos si juegas en 4K, si juegas en resoluciones altas. Eso sí, si te puedes permitir comprarte un procesador de ocho núcleos, es totalmente recomendable, sobre todo pensando de cara al futuro. Eso es así. Si te lo puedes permitir, yo te lo recomiendo. Y un Ryzen 7 3700X, por ejemplo, ya te lo vas a encontrar por menos de 300€. Y ahora cuando salgan los Ryzen 5000, incluso igual baja algo más. Así que yo sí que te recomendaría algo de ocho núcleos, pero si tienes un sistema con seis núcleos y quieres renovar tu gráfica, no tienes problema. Empezamos con las temperaturas y para ello le he pasado el test de estrés de Furmark. No ha superado los 76 grados, pasándole esta prueba durante más de media hora. Es cierto que este tipo de montajes en vertical puede llegar a bajarle unos 5 grados o algo más a la tarjeta gráfica. Así que darte a una idea de que te llegara a los 82, 81, 82 grados, dependiendo de la caja y el flujo de aire que tengas dentro de ella. Pero en la 3080 fue realmente parecido. La temperatura ambiente era de unos 23, 24 grados y en reposo se mantuvo entre los 32 y los 38, con una media de 35. Haciendo un ruido cercano a los 50 decibelios en máxima carga, aunque aquí también hay que tener en cuenta el propio que hacen los ventiladores de la caja, la líquida y en reposo pues nada, ya que están parados. Pasamos ahora a 3DMark donde nos vamos a dar cuenta que las puntuaciones en gráficos de las diferentes pruebas nos dice que la 3070 y 2080T tienen un rendimiento realmente parecido como ya prometió Nvidia. En alguna gana la 3070, en otra gana la 2080T, pero como digo con resultados tremendamente parecidos, teniendo en cuenta además que a la 3070 no le he hecho absolutamente nada de overclocking y que encima estoy utilizando unos drivers de antes del lanzamiento. El día 29 saldrán otros drivers diferentes y de hecho la diferencia que encontráis entre la TUF y la Founders es esa, que a la TUF le hice todas las pruebas con los primeros drivers y a la Founders con unos drivers más maduros. Algunos se me quejan alguna vez de que voy muy rápido, pero no pasa nada. Si quieres ver alguna prueba de una manera más tranquila y detallada, simplemente pausa el vídeo, lo ves y luego continúas. Post Royale también pertenece a 3D Mark, pero esta prueba está orientada al Ray Tracing. Como veis, la 3080 vence lógicamente porque tiene más rendimiento y también más rendimiento en Ray Tracing. Boundary y Bright Memory son dos pruebas también muy exigentes de dos títulos que la verdad sirve muy bien para hacerte una idea de lo que puede y de la diferencia que vamos a encontrar tanto con la 2080T como con la 2080 Super y cómo realmente si apuestas por el 4K, como ahora vamos a ver en las pruebas en videojuegos, los 200 euros extras que valen la 3080 sí que merecen la pena, pero si te quieres quedar en 1440p o incluso no aspiras a jugarlo a todo en alto o en ultra en 4K, la 3070 puede ser más que suficiente. Vámonos ya, vámonos a las pruebas en videojuegos. En todos los casos he utilizado la mejor calidad gráfica posible y esto es importante tenerlo en cuenta ya que reduciendo un poco esta calidad o ajustando algún parámetro, la cantidad de fotogramas por segundo va a mejorar considerablemente viéndose todavía realmente bien. En definitiva, que no hace falta jugarlo todo en ultra para que el juego se vea bien, así que no saquéis conclusiones del tipo oye, con esta gráfica no puedo jugar en 4K, porque sí que se puede. Además, la mayoría de los títulos son exigentes como es el caso de Red Dead Redemption 2. Con la 3080 decíamos eso de que por fin era jugable en 4K y a más de 60 fotogramas por segundo y con la 3070 pasa como con la 2080 Ti. No es así, se queda en 50, sería jugable a máxima calidad. Lógicamente, en 1440p se mueve a más de 80 fotogramas por segundo, pero a poco que ajustemos ya nos vamos a más de 60 FPS también en 4K. Con Raider, que también tiene pruebas de rendimiento y por tanto los datos son más fiables, prevemos que hay algo más de diferencia, tanto en 4K como en 1440p. Pero de nuevo, tened en cuenta que aún no están ni siquiera los drivers del día de lanzamiento. En el resto de títulos no hay pruebas como tal, pero sí que he ido por la misma zona y emulando las mismas situaciones. Por ejemplo, en el Modern Warfare las diferencias se notan sobre todo cuando activas el Ray Tracing a favor de la 3080, pero a pesar de esto, con la 3070 puedes jugar 4K Ultra activando el Ray Tracing y te seguirás moviendo en el modo campaña por encima de los 60 fotogramas por segundo. En Metro y en calidad extrema, que estás por encima de Ultra incluso y rasca una auténtica barbaridad, como veis también hay más diferencias, pero podrás jugar en calidad alta o Ultra, que se ve excelente, a más de 60 fotogramas por segundo en 4K, incluso activando el Ray Tracing. También tendrás que tirar del DLSS, pero la experiencia es buenísima. Control, como decía antes, no es lo mejor optimizado del mundo, de hecho a máxima calidad con la 3080, si no activamos ese DLSS 2.0 no vamos a llegar ni siquiera a los 60 fotogramas por segundo en 4K, pero es una cita obligatoria por este motivo y el tener tanto Ray Tracing como DLSS 2.0. Como digo, tomar estas pruebas como una comparativa con unos drivers tempranos y con unas condiciones altamente exigentes, pero por 500€ hay que decir que el salto de rendimiento ha sido espectacular y que es una gráfica totalmente recomendable para 1440p, por supuesto, pero también incluso para 4K. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado, lo he hecho con muy poco tiempo, tengo que publicar la review, o mejor dicho, la quiero publicar el martes 2 de la tarde porque es cuando se pueden lanzar las reviews y oye, un día que me mando a las cosas con tiempo tengo que llegar, pero lo cierto es que estoy grabando el lunes a las 2 de la mañana y tengo todavía que editar. Me voy a pegar una paliza tremenda y mañana tengo que madrugar porque a las 8 tengo también el otro curro, tengo unas prácticas que estoy haciendo. Así que nada, la paliza me la he pegado, pero espero que haya merecido la pena sobre todo para ayudaros a los indecisos. O sea, oye, me compro esta, me compro la 3080 cuando haya stock, veo lo que va a lanzar AMD y luego ya tendremos tiempo de hacer más cosas con más tiempo, más comparativas, más presupuestos y todo ese tipo de cosas. Y nada más, un abrazo y un like si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.